hey yo check it out check it out oye vamos con otro vídeo explicativo de procesos de distintos procesos que trabajamos acá en el estudio para que ustedes vayan interiorizándose sumando conocimientos y también dándole vida quizá a diferentes tipos de proyectos si usted quiere trabajar con uno ya sabe puede contactar tenemos toda la disponibilidad trabajamos en esto así que la buena hoy lo que vamos a hacer es continuar ayer estábamos haciendo un en vivo explicando cómo hacer un beat corte grimey pero lamentablemente el audio se grabó asquerosamente así que hoy les voy a mostrar ese que hicimos lo vamos a d lo vamos a desarmar pero les voy a mostrar también cómo hago el proceso de mezcla a través de los de los equipos análogos que este un compresor a rt provee leado que es un compresor un optocompresor y lo vamos a pasar por acá por él por este excitador de armónico vamos a ir sacando de acá el bajo y les voy a mostrar cómo funciona con las baterías el proceso de trabajar con equipo análogo es que nosotros tenemos que entender que cuando hacemos un beat por ejemplo en mpc estudio que el programa que se mapea con la mpc y da todas sus funcionalidades es que cuando nosotros hacemos la mezcla tenemos que entender que este proceso es como una mezcla es como un proceso creativo de composición y esto no sólo sólo tenemos que enviar a un técnico en mezcla por más que nosotros lo trabajemos todo conjunto esto sólo tenemos que mandar a un técnico en mezcla y eso se lo mandamos por este entonces la mezcla siempre va a ser por fuera del dao entonces a mí no me preocupa mucho saber mezclar o no mezclar en la mpc por eso la mezcla se las voy a mostrar en estudio one ya para que lo vayan entendiendo ahora les voy a mostrar el bit que hicimos ayer les voy a ir separando las capas para que vayan viendo suena y y gerald y yo así que vean vamos a ponerle play al proyecto ayer tiene diferentes tipos de sonidos tenemos la el drum la batería esta batería le hicimos de dos formas lo primero que hicimos acá que el bombo este bombo viene de un chop esto yo lo corte en distintos chop y lo pasé para acá a mi proyecto y acá lo que hice fue filtrarlo si ustedes pueden ver acá está el filtro que yo ocupe un low en 108 entonces mi bombo suena más opaco que el original por ello le sólo puede ir cambiando el low 2 no puedo ir abriendo más pero como es un grime el sonido lo quiero más opaco después viene el tema de la batería y con un con un open high y la batería queda de corte después continuamos con lo que fue el sample el sample de por si el sample era este si yo vengo acá en edit sample en mi sample era este y este sample tiene bajo tiene todo lo que pasa que nosotros tenemos la posibilidad en en mpc de que hoy en día con la tecnología que tenemos nosotros podemos hacer la separación de algo en stem vea entonces yo por ejemplo esto si le pongo duet ahí me está diciendo qué cosas quiero yo exportar por stem y eso me dio la posibilidad de que yo por ejemplo acá separe el bajo con el sample y acá tengo el sample y bueno por eso tengo mi sample acá y lo tengo también filtrado ustedes pueden ver tiene el filtro también si yo se lo quitase tengo 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 el bajo también con otro filtro ahí ustedes pueden ver otro filtro vamos a ver activando los otros canales tengo por ejemplo acá el sample 2 que es ese que le había mostrado yo ahí pero filtrado tengo los complementos acá los hook yo se lo tengo con un delay porque le da el corte cuando entra bien no le puedo ir quitando a la mano no le puedo ir quitando algo de lo que usted tiene que preocuparse mucho a la hora de hacer su producción de pasarse a la mezcla es rescatar su bpm el bpm e importantísimo para el productor porque el que le va a meter efecto e insertarle delay o rever etcétera así que ustedes tienen que eso es portarlo bien y exportar cada cosa ahora estudio one o sea mpc tiene la particularidad de que el software de mpc que el de ahí usted lo puede cargar como un por así decirlo a mí me gusta decirle bst pero puede ser un plugin interno dentro cualquier programa y usted puede abrir esta misma sesión desde ese dow y así usted solamente puede arrastrar en vez de estar haciendo los mix down de exportación de los stem cuál es la ventaja de hacerlo así es que por ejemplo si usted quiere modificar algo tiene el programa donde hizo su secuencia dentro del otro programa entonces no tiene que cerrar un programa volver a abrir el otro modificarlo y cambiarlo y solamente lo modifica y lo arrastra y eso es lo excelente que tiene mpc estudio para trabajar con otros así que ahora después de mostrarles lo que hicimos ayer les voy a mostrar cómo lo mezclo de forma análoga y digital o de forma híbrida en el estudio one este estudio one estudio one es un dow con como por ejemplo q base como cualquier otro dado donde usted pueda trabajar voces edición de voces mezcla etcétera a mí me gusta mucho estudio one porque es muy como decirle que te hace muy sencilla la tarea de de mezclar y de entender es como tú mezclas entonces por así decirlo es súper transparente para manejarlo normalmente lo que uno hace acá abre el dado o sea el el bc que uno quiere ocupar y como yo les decía por ejemplo yo puedo crear un instrumento y acá en explorar me da la opción de cargar el mpc entonces yo originalmente puedo cargar el mpc acá y me lo carga como un dow y yo abro la sesión ven me lo abre como un plugin entonces yo abro la sesión ahí y funciona de pana pero no vamos a ocupar mpc acá sino que lo que hicimos en mpc fue arrastrar todos los estén del beat para que suena así y acá la mezcla yo empiezo a ordenar todo lo primero que hago siempre es ordenar y esto es importantísimo siempre hasta donde ustedes lleguen lo primero que suelo hacer siempre cuando estoy haciendo una mezcla es que en mi canal del mix master yo pongo el ssl y con el ssl de compresor de wave lo que suelo hacer es poner el techo a lo que yo quiero hacer en mi mezcla o sea es es mi techo de por sí es hasta donde yo voy a llegar no es no el suelo configurar mucho el ssl porque me gusta mucho en la talla que tiene cuando uno lo deja en uno normalmente lo varío entre 1 y 3 y su radio siempre lo tiro a 4 el release lo dejo automático porque me encanta como como responde su release automático y el threshold intento de cuando empiezo a apretar no pasar mucho el 4 dependiendo el beat y lo que usted le hagan poniendo de oreja y eso lo pongo como techo y después lo segundo que pongo es el studer de universal audio que es mi emulación de cinta de cómo yo voy a trabajar y este lo tiro antes del ssl y ahí le empiezo a agregar cosas y después empiezo ya a nivelar y el studer tiene un un cuanto se llama una emulación que se llama jazz que me encanta acá yo puedo ir cortando su frecuencia dándole más drive al bajo pero ahí me gusta cómo suena trato de nivelar el input con el ipod de que no me pase al rojo lo próximo que voy a procesar en este sentido es mi bajo y mi bajo lo voy a dejar sonando en solo para que ustedes vean ya y esta es la gracia que vamos a hacer aquí es el es el juego yo como el bajo es mono lo voy a tirar en mono a sonar y voy a decir que mi bajo es salga por el canal 3 me lo estoy tirando al canal 3 si ustedes se dan cuenta ahí estoy tirando al canal 3 del bajo el canal 4 no está funcionando entonces que hago yo acá tengo un canal de rec que es por donde va a sonar mi bajo entonces lo tengo que configurar acá que su entrada sea por el estrés y le pongo acá y ahí lo estoy escuchando estoy escuchando lo que estoy haciendo acá por ejemplo acá si yo le subo lo primero que vamos a hacer es comprimir el bajo acá yo lo que le voy a dar es que le estoy diciendo que su ratio sea 2 a 1 que el threshold esté alrededor del 2 de menos 2 el ataque que sea rápido y que su release de antes un poquito después vean como suena y vean como los parámetros siempre hay que intentar de que no pase el 0 entonces entre más threshold le van poniendo ustedes más comprime pero no estoy saturando o lo pueden comprimir y regular su output la idea del bajo es comprimirlo y en excitación lo pongo en excitación acá lo pongo en suave le subo al bajo no puede que no le baje pero este me lo engorda y le digo que en 1000 kHz se levante y lo vamos a excitar y ahora lo que tendríamos que hacer nosotros es grabarlo en estudio activamos el bot activamos el rec y aquí tendríamos que grabar todo el procesamiento del bajo cuando ya tengo todo el bajo procesado lo mando a este canal de acá y ya este bajo de acá deja de ser mi referencia y ahora tengo el bajo procesado y ya este lo puedo poner en el... y de por si... de por si si ya pongo este bajo a sonar acá para que ustedes lo escuchen suena más... suena más rico ese bajo y procedemos a hacer lo mismo ahora con el drum ya vamos a... vamos a venir acá al canal de drum yo lo primero que suelo hacer en el drum agregó un ecualizador que en este caso es el ecualizador del PULTEC universal audio y acá yo les voy a mostrar el compresor del PULTEC que yo creo que debe ser como de los ecualizadores que más utilizo en realidad en el PULTEC como es busteo yo solamente lo que busco es bustear cosas vamos a dejar sonando solamente la batería este es mi bombo aquí saqué todo el bombo para afuera en los 30 que es como para donde van sus graves y como es busteo la curva que da del 30 debe llegar por los 60 es todo lo que suelo hacer en el bombo si ustedes se dan cuenta se me tira para arriba y lo empiezo a regular normalmente es lo que ataco en el bombo no me hago problemas con eso en el HIGH HIGH en el SNARE dependiendo si es que necesito cortar alguna resonancia o hacer algo en base a su color es cuando lo trabajo entonces que vamos a hacer acá miren como tengo el MIXDROOM yo lo que voy a crear acá es que estos canales de acá me vayan a un canal de efecto vale entonces como me van a ir a un canal de efecto ese efecto va a ser un REVER se los voy a mostrar acá este le voy a crear un canal de efecto y este va a ser mi canal de efecto y le voy a poner REVER REVER DELAY le voy a poner no REVER porque la batería no le va a poner no le vamos a poner DELAY entonces este canal de acá yo digo que mi envío vaya al al cuanto se llama al REVER al efecto REVER y así con toda mi batería esto de acá también el bombo va a ir a mi REVER mi SNARE va a ir a mi REVER esto en caso de que ustedes lo quieran mandar todo al REVER cierto y mi REVER va a salir al MIXMASTER que es el que va a controlar todo entonces yo en el REVER voy a poner por ejemplo pongamos acá este REVER que ocupo yo mucho también del de Universal Audio les vean como va a escuchar va a sonar la batería con mucho REVER aquí uno tiene que configurarlo ven me suena súper bien y yo para asegurarme que por ejemplo este REVER no me deje mucho REVER en los bombos lo voy a filtrar al REVER le vamos a bajar acá en los brillos y esto yo lo puedo controlar netamente de cada canal que yo quiero mandar REVER o solamente por ejemplo no quiero que el bombo tenga tanto envío esto lo lo regulo es lo mismo que el Fruity Loop que les mostraba el otro día pero acá es la batería y en mi batería le voy a poner nuevamente un PULTEX porque ahora sí vamos a levantar lo que son las cajas y las cajas las vamos a levantar en los 5000 pero las vamos a cortar para que se vayan opacando entonces entonces y luego le pongo un compresor en este caso en este caso yo muchas veces le pongo el LA mucha gente se opone a ponerle un BLA yo leo hoy no hermano lo que tienen que pensar lo que tienen que pensar con el BLA es que el LA2A que es como el Teletronic es que Teletronic es un compresor óptico y es lento por así decirlo entonces funciona muy bien para los bombos porque los bombos no van por corchea como va un plato pero como el plato no golpea tan fuerte como el bombo tú lo puedes usar y da lo mismo si reacciona o no reacciona en el plato eso como que lo que va a hacer es como regularte por así decirlo armónicos que empieza a captar pero en el bombo como el bombo siempre va como en blanca y se va repitiendo poco sobre todo para el estilo griselda así como a griselda o grimei yo lo pongo lento porque la batería no es como un bomba por ejemplo ya le puedo ir subiendo y ahí siente que el bombo me lo pitea ahí ahí lo dejo suavecito está desordenado está ordenado y posterior a eso envío todo esto al compresor y en esta ocasión lo mandamos en estéreo 3, 4 y ustedes van a ver como estamos tirando para acá entonces este yo lo voy a mutear aquí y este canal de estéreo es el que tengo que hacer sonar abajo hay que estirarnos todo al compresor y acá yo lo tengo que regular entonces lo ponemos a sonar voy pasemos así suena la batería así suena comprimida y este parámetro es el parámetro importante ya ustedes lo tienen que ir regulando pero vamos a bajarle para que me lo grabe bien no necesito llegar cerca al 0 porque es un drum entonces tengo que darle espacio para que siga subiendo y vamos a venir acá a este de acá a este jugoso ahí por ejemplo le quite todos los graves al bombo pero se los puedo ir subiendo y acá es la excitación ponen 4.5 miren ahí se opaco completo a dar la excitación ven se va lejos se lo va a mantener acá al medio y voy a ir probando con la otra frecuencia está muy opaco ¿no? ahí y hay que grabarlo ya teniendo grabada la batería yo puedo hacer la comparativa por ejemplo poner a sonar los cuatro acá y voy a ponerle a sonar aquí por ejemplo ese es mi drum bat procesado y este es sin procesar sin procesar procesado cambia mucho entonces por ejemplo acá yo lo vuelvo a tirar al mic drum pero desactivo todos los plugins y no lo mando por reverb ya y aquí por ejemplo yo podría volver a ¿a cuánto se llama? a modificar el pulter que hice o le doy otro colorcito acá en el mismo canal donde lo tira el proceso entonces lo que voy a hacer acá yo es opacarlo un poquito más y ahí está chévere después de procesar el drum lo hago la comparativa con el bajo cómo va sonando y lo voy viendo acá en el en el SSL cómo voy en mis parámetros en lo que voy saliendo me gusta ahora le voy a tirar el sample ahora le voy a tirar el sample qué rico sonido entonces vamos a dejar este activado acá y en mi sample voy a cargar el RC color el retro color y con el retro color voy a hacer que que las armonías que tiene en el sample las voy a como a guatear por así decirlo como pasarlas por esa por ese efecto que se llama el google ya el waffle que les dije el otro día le voy a quitarle el noise y vamos a ir escuchando y ahí lo voy, lo voy nivelando chévere con el otro sample cómo suena chévere este yo lo lo opacaría y le resaltaría alguna con el pulter vean por ejemplo el pitito que yo creo que está como en los 4000 bien ahí está ahí está bien me gusta cómo suenan y acá en el en el mix sample el mix sample en realidad es como yo lo ocupo solamente en el sample cuando le meto como efecto cuando le meto algún rever o alguna cosita que que tenga que controlar y le pongo algún compresor o algo así sino para afuera como viene ven suena de pano todo regulado todo regulado vean el studer compresor y ahora quedan las voces que van a trabajar las voces que son estas de acá los hooks los vamos a dejar en solo y los vamos a ir viendo ese me gustaría filtrarlo quitarle agudo y también le quitaría grave al medio al medio y acá a este le voy a hacer un efecto le voy a mandar un efecto le voy a mandar un efecto le voy a ponerle reverb hooks y este va a salir al mix al mix hooks y va a ser un reverb simple vean vean simple y el otro lo voy a hacer lo voy a hacer la misma solamente arrastro el y en bola le pongo un compresor para para bajarle un poquito el delay que y la y m Ven como se fue aplatando Pero con todo Ya queda sonando todo junto Y después ya viene el retoque Del cuanto se llama De la edición En realidad la edición viene antes Pero acá le estaba mostrando como hacerlo Con equipo análogo y como ir tomando un poquito De lógica De trabajo de mezcla Para finalizar un poquito El acabado del beat Acá solamente yo A veces le pongo El Le suelo poner El El revival Pero solamente a veces Y esto lo tiro antes del SSL Lo que pasa es que este Me aumenta Muchísimo La ganancia De lo que estoy trabajando Entonces lo tiro entre dos trimers Y aquí lo que Intento que no satura ahí Y de por sí Lo regulo con el SSL Cuando aquí le empiezo a subir Y lo que hace eso Es que acá yo lo puedo sacar real Me define el bombo Miren Sin efecto Con efecto Y para afuera Solamente con dos equipos análogos Y todo lo otro lo que es mezcla Y eso mi gente Mi gente hermosa Que tengan buen día Buena tarde Buena noche Según donde esté mirando estos Repasos Tips Formas de poder trabajar Ya sabe Siga las redes sociales Que estén abajo en los comentarios Póngale me gusta Comparte el video Que si usted Apoya este canal Vamos a seguir compartiendo Más Trabajos Más formas de trabajar Y así ustedes pueden ir También interiorizando Y complementando Sus trabajos de mezcla Así que Las mejores Muchas gracias por todo